La máscara para no tener vergüenza, si nadie me ve Uy, ya está Espera, espera, ya empezamos Bueno, que ya empezamos con el video Hola Samara Hola ¿Qué tal estás? Muy bien Bueno, Samara se operó hace casi 24 horas, ¿verdad? Un poquito de 24 horas Ahora, cuéntanos cómo está ¿Te doy la pina como antes? No, nada que ve, sí, mucho Camina un poquito por ahí, porque vean gente que está hecha de una máquina Muy bien Nada que ve ¿Estás contenta entonces con el resultado? Muchísimo ¿Y esto te irá mejor? Pues imagínate Sí, poco a poco Poquito a poco, mi vida normal Tu vida normal, poquito a poquito Lo bueno de todo esto es que el doctor también está operado de una hernia discal lumbar Con la misma técnica Llevo cuatro años y medio y hago pesas Puedo correr, puedo hacer de todo Y ya ven, bueno, como siempre a la gente Recomiendo a la gente que se haga, y si es joven Una cirugía poco invasiva Porque es lo mejor para el paciente Porque el paciente puede recuperar su vida Más rápidamente Se evita lesionar la columna Es lo mejor para el paciente Las estructuras quedan en su sitio como de veces Bueno, gracias a todos por estar ahí Y... Hasta luego Chao Gracias Suerte Si tú, si tú lo haces Si tú lo haces